En Barrio Policial Anexo quedó habilitado un nuevo Polideportivo Social. Es el número 23 y fue construido en la zona noroeste de la ciudad capital. El gobernador Juan Esquiaretti, acompañado por el Intendente Martín Llargora, inauguraron esta importante obra, donde los vecinos pueden compartir un espacio para socializar, practicar deportes y desarrollar actividades culturales. Una inversión de 50 millones de pesos que forma parte del programa 100 Polideportivos Sociales puesto en marcha por el Gobierno Provincial. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.